Nueva revolución Marcelo Ahí está Vemos ¿Cómo están bichos? Bienvenidos a el conocimiento Prohibido No, 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 perdón, perdón Me equivoqué A la nueva revolución del Salvador Entonces hoy hemos cambiado de escenario Porque Por labores cósmicas Estoy fuera de casa Pero siempre estoy pendiente ahí de tratar de hacer Lo mejor recuerden que en los recuadros Ustedes tienen toda la opción De darle click y ver las nuevas noticias Hay un análisis Que habíamos olvidado hacer Y es, ¿y qué onda con el CD? ¿Qué pedo con nuestro progres? Hay que recordar que el CD Fue sacrificado Literal Para que el Prezi no No corriera por el CD Miren, les voy a contar una Una anécdota así Top secret Que muy poco sabemos Bueno, es que no sé si estoy No sé si es que eso es algo muy íntimo Pero cuando se sabe Que al CD le iban a dar en la nuca Entonces yo estaba ahí en el despacho Del presidente Nayib Que es ahora Entonces yo estaba ese día ahí Estaba con él Habían otros Luego cuando voy viendo Que entran los abogados de él Pues su madre Fue una cosa Que yo Dije No, aquí Aquí se viene algo muy, muy grueso Muy grueso Porque se respiraba Porque se respiraba Luego le dicen Al Prezi la noticia Y cuando La dicen Lo vi Había un hombre Con tal brío Que dije Este vato Va a sacar un as Bajo la manga Este va a ser El próximo presidente El Salvador Con todo eso Lo que veía Venir de los abogados Fue una cosa Que me siento muy orgulloso Porque El destino me llevó ese día Estar ahí En el despacho del presidente Entonces Fue sacrificado el CD Y de hecho Yo hablo con él Porque fue el día De la entrevista Que le hice Entonces yo hablo con él Justo ese tema Y hablamos De eso Cuando él opina Y luego Al terminar Ya llevaban la mala noticia Que había sido sacrificado El CD Y luego Él le no haya Cómo hacer Porque Muchos creen Que él quería Ser presidente Pero no Yo nunca creí Que el presidente Quería ser presidente Yo siempre estuve Convencido Que él quería Cambiar a El Salvador Y si desde la alcaldía De San Salvador Hubiera tenido Todo el poder Para cambiar a El Salvador O ser presidente Él le hubiera elegido Ser alcalde Si eso le hubiera Permitido transformar A un país Pero él le eligió Ser presidente Para andar en un carro Que lo sigan otros No eligió Ser presidente Para que ahora Pueda llegar a ser víctima De algún sicario No eligió Ser presidente Para estar En Capre O para Ya perder Automáticamente Lo que es La privacidad Y lo que es Estar vigilado Todo el tiempo Esto se lo digo Porque después De siendo presidente Estábamos En un restaurante Que se llama Buena Vista O algo así Llegó él Que era creo que El Baby Shower De Laila Llega Y veo Un gran operativo Y ahí en el momento Me di cuenta Que el presidente Había perdido Todo lo que es Una tranquilidad Porque ahora Habían policías Por todos los lados Rodeándonos No sé Incluso No podías usar No habían cámaras Ni nada de eso Nada Sacabas una Inmediatamente Te hacían que la quitaras Y bueno La cuestión Que me di cuenta Que él perdió Mucho Mucho Por transformar Al Salvador Entonces En eso Que lo Lo pudimos Ver De hecho Yo sinceramente Yo si hice Algunos videos Cuando llega A Gabi Cuando llega Él Incluso Ahí en el restaurante Me gustó Porque Había alguien Que hablaba Y dijo Bueno Llegaron los futuros padres Algo así Futuros padres Y pareja presidencial Era como un protocolo Grabé unas partes Pero Realmente Después ya no decidí No las quise subir Porque Me pareció Que eso era Algo íntimo Del presidente Algo que ya no tenía Nada que ver Con lo que es Política Y creo que eso Es lo que nos debe Interesar Y no la vida Privada De De otras Personas De hecho Hay que También la otra vez Me gustó Porque fíjense Que Por ejemplo Cuando lo vi En España En Milán También lo vi Cuando Él llegaba En taxi Aunque Milán llega En taxi Y todos esos videos Un día los voy a subir Fíjense Porque eso Si lo puedo ver Porque son De las cosas De las cosas Políticas Y hubiera Un candidato Al hombre Más importante Del Salvador Llegar en un taxi Que puede Él rentar un carro Perfectamente O una limusina Pero lo vi Llegar en un taxi Y son imágenes Que dejando aquí O verlos caminar Por Madrid Es una cosa Que no se te borra Que está ahí Estar parado Tomándote una foto Con cuatro Con cuatrocientas personas Es una cosa Muy 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 Pero bueno Un día Les voy a contar Todo lo que se vio Y Y todo eso Cuando él llega A ser presidente Cuando él llega A correr Por ese Y lo mutilan Era una opción Yo estoy seguro Estoy segurísimo Que cuando el presidente No tenía opción Y se estaba llegando Ya a la hora final Yo estoy seguro Que en un momento De enterarse Que el CD Ya estoy Ya era eminente La muerte La muerte civil Que le daban Al partido Estoy convencido De que en ese momento El presidente Ha de haber llorado De impotencia De eso Estoy Muy seguro De eso Es una cosa Que Yo Pienso que él lloró En ese momento Cuando se enteró Que tenía Que correr Por ganas Oiga Este video Ya perdió Su origen Le voy a poner Memoria De Nayib Bukele Pero si Lo vimos De hecho Unas cosas Las vimos Con el Enidson Cuando estábamos ahí Entonces Bichos Son cosas Que Que lo marcan A uno mucho Y te das cuenta Que uno No se confundió Cuando Luchó Porque él Tanto Mi persona Como muchos más Lucharon Porque él Estuviera de presidente Le costó la vida Al CD Y ahora él Ha puesto En unos Twitter Como son los que Ustedes ven Acá Que él va a ayudar Porque tiene su promesa Fíjense Él ya es presidente Pero aún se da cuenta Que tiene una deuda Con el CD Y él no necesita Del CD Porque él ya es presidente Pero aún así Ves que le va a ayudar Eso se llama Lealtad Eso No hay otro nombre Que es lealtad Ese vato Cumple su palabra Entonces En los tweets Que ustedes están viendo Acá en pantalla Él está diciendo Todas esas cuestiones Que los va a ayudar Porque los mismos De siempre Les dieron en la nuca Ese Escúchenme El CD Va a sustituir Al FMLN Y va a ser La nueva izquierda O la nueva centro izquierda Va a ser Todo eso Y va a sustituir Al FMLN Así que El CD Va a empezar a ser Un nuevo partido político Es cierto Que va a usar el mismo nombre Pero es nuevo Ante la ley Va a ser un nuevo Partido político Y es el partido Que va a ayudar A darle la nuca Al CD Escuchen lo que estoy Diciendo Y el presidente Dice Abajo dice Mi firma Es para la creación Así que el presidente Va a ser partícipe De otra historia Ahora van a crear Al CD Un nuevo Un mejorado Lo van a revivir Como un Para que le dé La batalla Al FMLN Y yo Desde esta trinchera Les digo Que vamos a apoyar Al CD En todo lo que podamos Y lo dicen Acá los tweets Así que Bichos Cada uno Saque sus conclusiones Y miren Disculpen Que les conté Algunas cosas Que yo pude ver De eso Y es interesante Al menos Ya saben un poquito más De eso De cómo es el presidente Y que a pesar que Muchos analistas Empiecen a hablar mierda Y que faltan Mucho tiempo Y que puede que El presidente Se equivoque En algunas Y en otras Acierte Puede pasar Porque es humano Uno comete Ror Porque los errores Son de los humanos Así que no perdamos La confianza En él Él sabe El rumbo Que le quiere dar A un país Así como El rumbo Que le dio A una alcaldía El que le dio A un pueblecito Que después Evolucionó A ciudad Como lo es Nuevo Cucaslan Vamos en el rumbo Correcto esta vez Así que yo creo Que él merece Que la población A pesar de que Sigan envenenando Los analistas A través De televisión Hablando mal de él Que por lo menos Le demos el beneficio De la duda Y otros Que somos Bukeleanos Al cien Cuídense mucho Y ahí está Ayudará El presidente Bukele La creación De un nuevo partido Para eliminar Al FMLN Bienvenido sea El CD A la vida Hasta pronto El cambio No viene de un gobierno O mucho menos De un político El cambio viene En cada uno De nosotros Que nadie nos impida Ser felices Que nadie nos diga Que somos muy pequeños Para ser grandes Porque la esperanza Es nuestro motor Encendamos ese motor Ahora Miremos hacia adelante Y luchemos Por hacer lo mejor De nuestro país Es El Salvador